Muy buenas mis amigos, estamos en Anger Fuzz Otro juego de estos, ya sabéis que esto se va a traer Vamos a ver si se puede jugar con Mando Vale, Mando se desconectó ¿Empezamos bien? Creo que no se puede jugar con Mando, así que por nada Jugamos con Teclo de Ratón A ver, ¿de qué va esto? Pa, 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 pa Tío, tengo buena música Hostia, chaval, no puedo coger el bate Tío, tiene que ser con piernas Ven aquí, cabrón Nadie me va a tocar los huevos Vengo a la fiesta Tocando free Toma Venga, a ver, ¿quién más? Alguno va a venir con armas Pues si vienen con armas, ¿cómo lo haces? Espera, ¿qué? Da la fiesta, ¿eh? Tom, tom ¿Quién es? Tu madre ¡Hola! Tres de un golpe Venga Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Yo no lo estoy haciendo ¡Ah, ya está! Dime, por favor, que no termina aquí, ¿eh? Vale Vale, vamos a ir Aquí hay tiempo, ¿eh? ¡Hostia, que me estás con timer! ¡Hostia, cuidado! Mira, ¿eh? Mira cómo se refleja, ¿eh? ¡No, no, no! Estoy bastante jodido Vale, alguno ha quedado bastante bien ¡Tengo poca bala, ¿eh? ¡Chillo! ¿Y cómo cojo? Espera, ¿cómo consigo más balas? En toda la jeta ¡Jesú! Habrá que reservar las dos últimas balas, ¿no? Digo yo ¡No! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Que recargo, que recargo! ¡Ah, recargo y tiro el arma! ¿Qué me estás con timer? No lo veo ¡Ah, amigo! ¿No? ¿Y la otra puerta? ¿Y esta otra? ¿Dónde viene? ¡Hostia! ¡No! No pasa nada Me he muerto ¡Ah! Y empiezo desde el principio ¡Vaya putada! ¡Fuera! Ahora voy más rápido Vale, espera Aquí ¿Era uno o había uno? ¡Ah! En esa había uno ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah! No apunto bien Es que Tío, con teclado y ratón Yo no soy bueno O sea Yo no he ido tomando Me he ido tomando Me he ido tomando Lo digo en serio ¿Era este? ¡Vamos allá! ¡Vete free! ¡Puta! ¡Bajón de mierda! Tío, esto ¡Eh! ¡Ah, vale, vale! ¡Es que lo tiro! Vale, es que lo tiro No Ok Pues hay que tener cuidado Que pensaba que me he quedado Con el arma Pero no Por aquí ¡Me quedé sin balas! ¡Vaya, hostia! ¡Qué rápido quiero ir! ¡Hilo me de pequi! Este No vale ¡No vale! Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Uuuh! Es el este Asómate, puto Asómate, perro de mierda ¿Eh? Asqueroso Guarro Van a comer la polla ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gustan las pollas? ¿Te gustan las pollas? Joder Qué suerte No, no, no ¿Cómo? ¡Ha disparado dos veces seguidas! Bueno, tío ¿Te estás bañando? Eh, eh Tiene otra arma, eh Tiene otra arma, tío Eh, no mata Mi Mi pistola no mata O sea Si la tiras No hace No hace No quita vida Vale, aquí te he cuidado con esto, eh Porque pensaba que quita vida Aquí te he cuidado ¡Eh! Pero bueno ¿Has visto qué guarra más grande? ¡Más por culo! ¡Me cago en las muertes! Ya, eh Grafiquito, eh ¿Eh? ¿Tetas? ¡Tetas! 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 ¡Oh! Vale, y era el final de la pantallita ¡Ah! ¡Y 17! Hay para matar Vale Hay que matar a todos Estamos subiendo en un barrio Somos como Punisher Pero un poco más salvajes ¡Uh! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Que sé jugar ¡No! No pasa nada A ver Esa era difícil Esa Hasta que me aprenda la zona Hasta que me aprenda la zona difícil Vale, vamos allá Ahí viene otro Vale, ya está Oh, ha estado jodida esta, eh ¡Eh! ¡Me había quedado sin balas! Hostia, tío No, no Mierda, mierda, mierda La arma Ya está jodida ¡Oh! ¡Papadre! ¡Cogerlo! ¡No! Si no, abrí la puerta de milagro Vale, aquí hay un cabrón Mira, mira, ahí está el cabrón Aquí, aquí hay otro, eh No, pues no Vale, pues ahí había ¡Eh, eh! Quieto, quieto Espera Vamos a coger pis ¡Uh! 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 Sabía yo que había otro polé Vale, perfecto Tengo balas Vale, aquí no hay nadie ¡Vuestra mamá nos dijo que! ¡Hostia! ¡De una patada, chaval! Es que, a ver La historia de este juego La historia de este juego Que estoy hasta los cojones De que pongan música a tope Ah, vale Mierda, que me ha cerrado Hay una puerta más, eh No quería hacer la pantalla otra vez Así que Entonces, como estoy hasta los cojones De que pongan la música a tope Este tío representa A las personas que tienen que aguantar A los youtubers Pues, entonces A las personas que tienen que aguantar A los youtubers Les pasa esto ¡Nope! ¡Pasa aquí! ¡Joder! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy, tío! ¿Soy? ¿Eh? No digo puto Porque soy Ahí me pillaron Ahí me pillaron Ahí me pillaron Ahí, ahí Ha patado Limpiado Eh, había otra puerta, ¿no? Por aquí, ¿no? Que había dejado ¿No? ¿No había otra puerta? ¿En serio? O sea, ¿era por ahí? Ah, pues no, no Sí, mira Se había puesto ahí la puerta Y pensaba que era esa Venga, aquí hay uno más ¡Ah, no! Vale Era aquí la puerta Como encuentre a alguien Agachado Voy a pensar mal, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! El burka que extremo, chaval Eso me lo he buscado yo Dame este arma Que estoy Dame Este, ahí, ahí ¡No, no, no! Milagro No No, que No quiero esta ¡Oh! Le ha arrojado Le ha arrojado Le ha arrojado, chaval Le ha arrojado, literalmente Le arrojó el otro ¡No! Ven aquí Acércate a la puertita ¡No, hombre! ¡Coño! ¡Oh! Ya está Solo estaban estos O sea, muchas veces Este día va a irte Para atrás, tío O sea, no tiene otra Está guapo el juego ¡Oh! ¡Qué cerdos! Ya que sé que hay más ¿Qué? Ahora venís Nada más a empezar, eh Putos ¡Me cago en Dios! ¿Para qué, eh? Pues es que a mí Me ha distectado Ah, vale Y había para abrir esta puerta ¿De qué cariño? Aquí no hay nada Me ha engañado Aquí no hay nadie Me ha engañado Voy a matar a todo el Chrisky viviente, eh Voy a hacer que esto apague O sea, soy mi vecino El vecino que me Que me golpea a las noches Pues soy yo, eh Y estoy buscando a Yu ¡Yuuu! ¡Aquero soy de mierda! ¡Baja la música! ¿Cómo no bajes la música? Me voy a pegar un tiro Aquí hay alguien Me estoy quedando sin parar Es igual La pata La pata La patada Es que ¿Cómo le veo, tío? En vez de one punch Eh... No sé cómo sería ¿Cómo es pata? ¿Cómo es patada en japonés? Eh... Yo no sé Patada Patada punch ¡Eeeh! Hostia, esta es larga Aquí hay alguno que me dice No, no, no Me quedo sin balas Me quedo sin balas Tiene que acercarse Hostia, ahí está Vale, vale Ya tengo balas Ya tengo balas ¡Qué milagro! ¡Qué puto! ¡No! ¡Oh! ¡Qué casito, tío! ¡Qué casito! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Saba que había alguien detrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Está guapo el moda, tío! ¡Está muy guapo! ¡Está! ¡Está! ¿Ya? Me estoy mareando Eso ¡Va! ¡Ah! ¡Ya se ha acabado el juego! ¡Ah! ¡Se ha acabado el juego, tío! Pues es la hostia, eh El juego es como muy frenético Muy, muy rápido, eh Me ha gustado, me ha gustado Lógicamente Para las pocas pantallitas que tiene No lo pondría No lo pondría en pago Pero, bueno ¿Por qué no? Sí, o sea Pero Bajo, o sea No me acuerdo si está gratis del todo O puedes pagar si quieres para apoyar Pero igual todo Segurito O sea 1,99 Estaría bien, ¿no? O sea Tampoco es que sea algo tan Pero Ancher Sports Me ha gustado Tiene un rollo así en plan Me están tocando los cojones los vecinos Igual voy a matarle, ¿no? O sea, igual voy a A matarle A joderle ya Le quito Hago así Y nos lo quitamos del medio Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado el juego Es muy cañero Ya sabéis Os dejaré el link abajo Para que lo podáis descargar si queréis Porque no ocupa nada Ni falta tirar Con una hostia Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!